Hola, muy buenas, estáis en la cocina de Manuel Barrao, en la Comarca TV, desde el gastrobar Micelios, en Alcañiz. Seguimos con recetas previas a Semana Santa, o sea, nada de carne, luego volveremos con carne, cuando pase Semana Santa, los que os guste la carne. Hoy os voy a hacer un pescadito, no va a ser bacalao, vamos a cambiar un poquito, y os he traído gallo. Esto lo he sacado los filetes limpitos, el gallo es muy parecido al lenguado, solo que suelen ser piezas un poco más chiquitinas, pero no son de la misma familia, pero primos hermanos. Es un pescado blanco, plano, y tiene por sus cuatro filetitos, vienen por cada gallo. Y lo vamos a hacer a la molinera, o a la menier, que dicen. Y os he traído la menier, realmente es francesa, o la molinera, que traducimos al español, y lleva zumo de limón, perejil y mantequilla. Pero en Huesca hay un restaurante que nos lo hace con, ahora cerrolla, es un clásico cerrolla por jubilación, que era muy famoso por la molinera, y allí le añadían alcaparras, pepinillo, y luego unos alcaparrones para decorar. Entonces vamos a hacer la versión un poco española, la versión orcense. Lo primero que necesitaremos, dos sartenes, una para enharinar los filetitos de gallo, y pasarlos un poquito por mantequilla, y otra para volar la menier. Vamos a poner que vaya fumiendo la mantequilla, para freír el gallo, y un poquito para hacer la menier. También hay que añadir un poquito de chalota, ahí os lo dejo a vuestro gusto. El gallo ya lo hemos sazonado un poquito, con salfina, y simplemente lo vamos a enharinar. Lo vamos a golpear para que se vaya el exceso de harina, y nos lo vamos reservando mientras se nos va calentando un poquito la mantequilla. Es un plato francés, pero de verdad que está muy rico. Y el toque de la mantequilla con los cítricos es genial. Es una salsita que le va tanto a pescados blancos como a pescados azules. Os puede valer para un gallo, para un lenguado, para un rodaballo incluso. A mí me gusta muchísimo con el salmón o con la trucha. También podemos, lo que os digo, saltarnos e irnos a un pescadito azul. Bien, os retiro esto, y nos lo vamos a ir pochando un poquito. Le falta disolverse un pelín, así que me lo dejo aquí preparado. Vamos a ayudarle un poquito. Bien, en la salsa, una vez tenemos la mantequilla fondida, iremos añadiendo los ingredientes. Vamos a añadir el perejil, las alcaparras ya picadas, y los pepinillos. Esto lo retiro para que no se estorde. Y lo moveremos un poquito. Si os fijáis, saltamos un poquito por el vinagre, el vinagre que lleva la alcaparra y el pepinillo. Una vez lo tenemos ya en este punto, simplemente es, nada, desreírlo un minutín. Le echaremos el zumo de un poquito de limón. No llega ni a medio, una tercera parte de limón. Ahí. Hay que añadir un poquito de fumet también, eso ya al gusto. Y lo que vamos a hacer es quitar las semillas que me han caído de limón, para evitar que nos carguemos algún diente de algún cliente, que siempre son un poquito desagradables. La retiramos. Una vez tenemos esto, ya tendríamos la menier. Si os fijáis, empieza a coger color la mantequilla, que se empieza a tostar suficiente. La vamos a mantener aquí para que mantenga un poco templadita, y sofreímos mientras tanto el pescado. Simplemente con la mantequilla un poquito caliente. Lo vamos a hacer un poquito, vuelta y vuelta. Yo creo que con seis filetitos, para la ración nos valdrá. Y lo pondremos sobre papel absorbente, para extraer ese exceso de aceite. Fijaros, simplemente es marcarlo un poquito. Nada más queremos que se cocine, no hay falta que coja color, y sobre todo que no se nos seque. Ya sabéis que el punto del pescado ha de ser muy suave, muy suave. Vamos a hacer un pelín más. Y lo tenemos prácticamente ya. Fijaros cómo coge un poquito de color de la mantequilla. La mantequilla, a los franceses y a los catalanes, les gusta mucho que coja un color tostadito, que coja un color avellana. Le da un toque un poquito como a fruto seco. La verdad que es muy agradable, el sabor tostado de la mantequilla. Pero ya os fijáis, cuando se hacen sándwich en algún bar, de los que hacen sándwich a la vista del cliente, si utilizan mantequilla, el olor es súper agradable siempre. Bueno, me acuerdo un poquito a lo de los croissants o a las panaderías francesas. Las boulangeries famosas también. Vamos a secar un poquito por los dos lados. Y muy sencillito, lo vamos a emplatar. Simplemente en un plato hondo, para que podamos aprovechar la salsa. Y por ejemplo, lo vamos a emplatar un poquito cruzado, como si fueran las patatas Puente Nuevo. Son una patata española, así cruzadas una encima de la otra. Esas patatas gordas. Y fijaros que sencillo. Además, hace poco hicimos un plato de espárragos, que lo emplatamos muy similar, pero venían empanados, me acuerdo. Una vez tenemos ya esto, simplemente salsear. Mirad, se me ha escapado aquí una pepitilla de limón. Recogiendo todo lo que podamos, de lo picadito. Y nos va a dejar un sabor fantástico. Además, se nos queda un poco crujiente. La alcaparra frita está buenísima. Es una de las cosas que tenéis que probar. Pasad harinas. Pasad la alcaparra por harina y freírlas. O incluso alcaparrones. Simplemente, pasados por harina y fritos, están deliciosos. Y para terminar, le pondremos unas alcaparrones. Lo único que nos vamos a ayudar un poquito con las manos. Para situarlos un poco donde más nos gusten. Es muy famoso el alcaparrón de fraga de aquí de Aragón. Hace muchos años, cuando tenía cierto valor este producto vegetal. Hoy en día está muy en desuso. Prácticamente cuesta encontrarlos. Pero bueno, si tenéis la suerte de poder comerlos, os recordará mucho esa infancia. Es una de las cosas que comíamos por el campo. Los monegrinos de la época. Y aquí os dejo este gallo a la molinera. O gallo a la menier. Un previo a la Semana Santa. Y la semana que viene nos vemos y os prometo algún dulce. Que vaya muy bien. Hasta luego.